No, 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 porque es que esto lo voy a montar, es la vivencia que hemos pasado el día de hoy. No, eso no importa que lo graben, yo no tengo miedo, yo soy militar, yo soy militar, eso no tiene nada que ver. Ajá, hable, hable. ¿Qué pasa con esto? Ok, mañana hay una convocatoria y va a salir el pueblo a la calle. ¿Y por qué no salen los grandes políticos también? ¿Por qué no salen los grandes políticos? Ellos convocaron, que sepan, señores. Pero no salen, señor. ¿Usted cree que Capriles se va a venir a meter a esos gururos de eso? Los que le sigan a Capriles se van a meter, no, es mentira. Yo lo repito, yo lo estoy con el gobierno. Porque en verdad, sinceramente, esto que están haciendo ahorita, lo que están haciendo ahorita, esto, lo que están haciendo Maduro, eso no es, que no, que los precios la cuestionan, eso es vandalismo. Porque ¿cómo es posible? Quebrar los empresarios, dejar gente en el paro. O sea, porque está bien, vamos a hablar con los empresarios, vamos a bajar los precios, pero entonces incitar a la gente a que se metan a robar, eso es demasiado. Eso es incitación, chico. Ah, claro. No, pero fíjense, nosotros somos madres de familia, ¿no? Y estamos metidas en esto, porque creemos en un cambio. Y luchamos por el futuro, porque queremos cambiar. Y vamos a ir a la plaza a decir que somos mayoría, lo que queremos, una Venezuela digna para todos, ¿entiendes? O sea, lo estamos haciendo de una manera muy... Ahí va a estar detalles. Bueno, o sea, ¿por qué? ¿Qué piensa usted de eso, señor? Claro, ¿a quién van a poner? No, 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 perdón, con eso no vamos a sacar a nadie. Escuchen, queremos demostrar y darle un parado en la calle, ¿ok? Que Maduro sienta que en la calle está molesto, ¿entiendes? Que Maduro sienta que la gente, el pueblo está molesto, porque yo estoy molesto. Yo estoy molesto a lo que está pasando. No solamente ustedes, estamos molestos. Llenas la pipa y te vayas a las 4 de la mañana a hacer la cola y que no se te olvide la vela por si se te va la luz. Yo digo, como dice el guajerito, ¿no? Anteriormente ustedes salen de una cadena de oro, lo mataban por una cadena de oro. Ahora no, ahora sale con 3, 4 cadena de oro y ahora es un coño. Pero váyase para el centro con 2 paqueterinas para aquí en el Pescuezo, porque ustedes ya que lo matan para morir. ¿Lo matan? ¿Aquí? Yo me voy a quedar, pues vamos a la parada de circulación. En la parada, ah, ok. Señor, nosotros nos quedamos frente a ese centro comercial, ¿cómo se llama? ¿De verdad usted votó por Maduro? Ay, yo voté por Maduro, claro. Ay, qué tal. Bueno, pero eso no tiene nada que ver. Tenemos que pelear el derecho a seguir decidiendo. Si es así, es verdad. El pueblo debe tomar el derecho.